Y espero que estén muy bien por casita. Y el día de hoy por aquí, ¡tarán! Tengo una receta súper deliciosa y espero que les guste. Como pueden ver aquí, el ingrediente principal es berenjena. Así que el día de hoy vamos a hacer un pastelón de berenjena o unos pastelones de berenjena. Porque vamos a hacer uno con carne y vamos a hacer uno con tuna. Así que el día de hoy vamos a probar esto inmediatamente. Por aquí tenemos pechuga de pollo molida. Tenemos una tuna, queso amarillo y tenemos queso blanco también. Por supuesto, la berenjena, que es el ingrediente principal, sazón en líquido, adobo, ajo en polvo y pimienta. Y por aquí tenemos mayonesa. Si ustedes quieren, pueden echarle salsa bechamel. Pero yo le voy a poner mayonesa. Así que esto es todo lo que vamos a necesitar. Y manos a... Estoy yo. Bienvenido a mi hogar. Por aquí estoy en la cocina para que me acompañen a hacer esta deliciosa receta el día de hoy. Los quiero mucho. Estamos partiendo la berenjena. Es muy fina. Que tienen que irla partiendo. Pero finamente. Y se parte a la mitad también después de haberla hecho así finamente. Lo más que ustedes puedan. Yo no tengo una rebanadora de berenjena. Así que me estoy ayudando como puedo contigo. Como pueden ver, el slime es súper fino. No importa que no le quede en la cacarita. Y lo que hacemos es cortamos a la mitad. Una pizquita de aceite. Y la pechuga molida. Y vamos a comenzar a sazonar. Aquí están los sazones que le voy a poner. Le voy a poner monjo, adobo, sazón ranchero en líquido, pimienta y ajo molido. O ajo en polvo. Ya por aquí le vamos a ir poniendo el monjo. Y le puedo presentar por aquí. Miren la botella. Es este. Solo un poquito. Le vamos a poner también un poquito de ajo en polvo también. Vamos también a ponerle un poquito de adobo en polvo. Una cucharada de sazón en líquido. Y un poquito de pimienta al gusto. Aquí está. Ahora vamos a remover muy bien para que tome todos estos sazones. También le voy a poner un poquito de orégano. Continuamos. Un poquito de orégano. Eso es a gusto y antojo si usted quiere o busca. También le puse un poco de salsa al gusto y antojo. Si quiere puede picarle un poquito de cebolla y ajíes también. También por aquí le puse unas aceitunas que son rellenas. Esto está a gusto y antojo también. Esto está delicioso mis amores. Rico. De alrededor de 3 a 6 minutos. Porque es pechuga y es molida. Así que ya vamos a pillar. Aquí ya tengo otro caldero preparado. Y por aquí piqué cebolla, ají y tomatito. Esto es para la tuna. Y le voy a echar un poquito de adobo en polvo. Y aquí está. Muy rico. Ya por aquí estoy con la tuna. Y estoy rebaratándola muy bien. Porque vienen pedazos grandes. Le voy a estar poniendo también un poquito de salsa por aquí. Eso está a gusto y antojo. Esta es una salsa bien líquida. Solamente dejamos el sofrito de 2 a 3 minutos. Ponemos la tuna y lo revolvemos. Dejamos por un minuto solamente a que coja bien el sabor. Y apiamos. Este spray PAM. Y pueden ponerle ustedes su paire de mantequilla. O lo que ustedes quieran a su gusto. Lo primero que vamos a hacer es. Vamos a poner por aquí nuestros slice de berenjena. Después de haber puesto el spray de aceite. O la mantequilla. Pueden irlo poniendo a su gusto o antojo. Por aquí ahora vamos a ponerle la carne molida. Eso está a gusto o antojo. Ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. De su preferencia. Pueden poner el queso primero. Y vamos a ir poniéndolo todo y rellenando. Continuamos. Por aquí tengo un poquito de salsa bechamel. Si ustedes quieren saber cómo se hace. Lo pueden buscar en mi canal. Yo le voy a poner la mayonesa a la de tuna. Así que vamos a ponerle por aquí un poquito de salsa bechamel. Quise ponerle un poquito. Ustedes saben esto es para darle ese rico sabor. Tengo muchísima salsa bechamel en los otros pastelones que he hecho. Así que ustedes saben. Le vamos a ir dando su masajito. Le vamos a ir poniendo ahora queso. También por aquí. A tu gusto y antojo. Vamos a estar poniendo ahora la de berenjena. Y ustedes pueden ponerla a su gusto. Si pueden la pican bien finita. La berenjena tiene su poquito de agua. Vamos a tratar de que lo que le pongamos sea un poquito seco. Así que vamos a seguir poniendo. Y le voy a mostrar. Pueden ponerle pedacitos de berenjena pequeñitos. Para que no le queden rejitas. Lo mismo vamos a hacer. Vamos a poner carne. Por supuesto. Ya tiene todo el pollo. Como pueden ver aquí. Tiene todo el pollo. Así que vamos a poner queso ahora. Vamos a repetir todo igual. Estamos poniendo el queso otra vez. Ahora vamos a ponerle un poquito de salsa. Por aquí arriba también. Esto es a gusto y antojo. Un poco de queso blanco. Y el queso que estamos utilizando es un queso italiano. Pero ustedes pueden utilizar el de su preferencia. Ya pueden verlo aquí. Estilo italiano. Ya este está listo para poner en el horno. Así que continuamos para hacer el otro. El próximo pastelón de berenjena. Y lo próximo que vamos a hacer. Vamos a estar poniendo pedacitos para terminar de rellenar. Este está como muy... Busqué otro que está menos mareadito. Y con esto terminamos de rellenar esta primera parte. Pues lo próximo que vamos a hacer. Vamos a poner tuna por aquí. Si quieren pueden ponerla sequita. Pero si no le pueden poner con su salsita. Vamos a poner ahora un poco de queso también. Amarillo o blanco. Como ustedes quieran. Ahora a continuación vamos a poner un poco de mayonesa. En vez de ser salsa bechamel. Vamos a poner mayonesa. Esto le da un sabor diferente. Pero muy rico. Se lo súper recomiendo. Así que vamos a ponerlo por todas las partes. También vamos a ponerle un poco de queso blanco. Esto es a gusto y antojo. Berenjena de nuevo otra vez. Vamos a lo mismo. A poner queso otra vez. Y repetimos lo mismo. Tuna de nuevo otra vez. Y regamos un poquito. Le ponemos otra vez la berenjena. La última capa. Y ponemos lo mismo. Vamos a poner tuna de nuevo otra vez. Y lo mismo queso en la parte de arriba. Vamos a poner otro poquito de tuna otra vez. Y de mayonesa. Vamos a poner también por aquí queso amarillo picadito. En la parte de arriba. Vamos a poner también del blanco por aquí. Y listo para el estufo. Se ve la capa de la berenjena. Y ahora tengo este papel por aquí. Que le voy a poner para llevar al horno precalentado. A 200 grados. Y después lo pasamos a 350. Solamente para gratinar. Ya depositamos aquí en el horno. Y vamos a dejarlo de una hora a hora y media. Aquí está. Ya mis dos pastelones. O lasaña de berenjena. Esta es la de pollo. Y aquí está la de tuna. Así que vamos a dejar que se enfríe un poquito para servir. Miren qué delicia. Miren qué delicia. Miren cómo se ve esto. Súper deli deli. Y está fantástica. Miren cómo quedó en esta parte de adentro. Bien jugosita. Y rica. Miren. Muy sabrosa. Está riquísimo. Y como pueden ver aquí. Miren qué preciosura. Miren qué cosa más hermosa. Y este es el de pollo. Así que esto es súper delicioso. Ya sea pastelón o lasaña de berenjena. Súper rica. Miren qué delicia. Esta es la de tuna. Como pueden ver aquí. Es más jugosa. Pero súper deliciosa. Así que se las recomiendo. Muy rica. Y esta es la de pollo. Miren qué delicia. Son muy diferentes en textura. Una más jugosa. Que es la de tuna. Y la de pollo. Esta tiene más firmeza. Así que espero que les guste. Y cualquiera de estas que la hagan en casita. Súper delicioso. Miren chicas. Aquí está mi hijo probando este pastelón de berenjena. Miren qué rico se ve esto. Miren qué delicia. Vamos a ver a qué sabe ahora. Muy bueno. Miren la textura. Qué bonito. Así que probé.